Muy buenas tardes, así es, estos son los deportes en que viva la vida. Aquí estamos en el Estadio Olímpico Metropolitano en el entrenamiento de la Selección Nacional. El último entrenamiento previo al juego de mañana ante los Estados Unidos. Al fondo podemos ver a los jugadores realizando su respectivo trabajo pre-competitivo. Ya seguramente el entrenador Fabián Coito va a hacer énfasis en la parte técnico-táctica. En este momento están como calentando los jugadores de la Selección. Así que es un momento importante porque aquí se va a definir cuál va a ser el once titular de la Selección de Honduras mañana ante los Estados Unidos. Ha variado el equipo titular en cada uno de los partidos en estas dos primeras fechas. Jugó un equipo ante Canadá, luego en el segundo juego ante El Salvador, Fabián Coito realizó nueve cambios en relación a la formación titular del primer juego. ¿Qué va a pasar mañana? Pues, algunos aseguran que podría ser el equipo que jugó el primer partido. Ese sería el equipo base. Pero bueno, el entrenador tiene su decisión al final en relación a los jugadores que estén en buenas condiciones, que estén aptos para poder jugar, que estén en un buen nivel. Eso seguramente es lo que va a tomar en cuenta. Pero va a ser importante también aprovechar la condición del local. Esperamos que mañana, compañeros, en este estadio, los 18 mil aficionados que asistan apoyen de principio a fin a la Selección Nacional. Que se sienta el equipo hondureño en casa, que haga prevalecer esa condición. Que el rival sienta también la presión del público catracho, siempre, con mucho respeto, no hacia el rival. Y, por supuesto, durante los 90 minutos, que sea apoyo total a la H. Bien, esto es lo que les podemos contar desde el Estadio Olímpico Metropolitano, en donde la Selección de Honduras está afinando detalles para el juego de mañana ante los Estados Unidos. Les recuerdo que este contacto llega a ustedes gracias a Claro. Yo creo en H.